Los Kaiken prefieren la soledad, lo que conseguiré en un momento. Ahora morirán dos Edenianos. Esto es muy inquietante. Hola a todos, bienvenidos a Fenix Series, estamos aquí de vuelta en un nuevo gameplay, así que nada, vamos a darle caña, ¿no? Venga, 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 que empiece ya. Oh, 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 pero ¿y esto qué pasa aquí? Bueno, bueno, bueno. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vale. Ven pa' acá, ven pa' acá. Ven pa' acá, ven pa' acá. Ven. Vamos, vamos, vamos. Oh, 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 oh. Ven. Punto pa' nosotros. ¿Vale? Vale. Oh, 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 oh. Hostia. Vale. Ven, maja, men. Te voy a hacer un tatuaje. Uf, como un reparte, tío. De las mejor citas. Vamos, ¿qué masacre hemos hecho en un momento? Sacamos los aguijones. Vamos, pero no nos vas a matar. Mi cabeza bien, por cierto. Muy bien. Vámonos. Pues vámonos. Hacia un lado. Déjame abrirlo a mí. Ya te digo. Ya te digo. ¡Motarte ya! Esta sabía que no te alejarías mucho del amuleto. Me quitaste el trono. ¿Ahora quieres quitarme el medio para recuperarlo? Ninguno es tuyo. ¿Quién eres tú para decirlo? Me llevaré algo tuyo. ¡Tu vida! Vale, vamos. Oh, 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 oh. Hostias, hostias, hostias. Vale. No, cubrirse, cubrirse, cubrirse. Vale, perfecto. Ven para acá Tenemos un puntito Vale, un punto para nosotros Dios, chaval Madre de Dios Al loro Vale Se ha costado un poco más Vale, pues Vemos a ver Cómo se sienta en el trono Y tenemos a esta como Retenida Nos deja el honor Así que nada Vamos a por ella Dios La ha llenado de bichos, tío ¿Alguien quiere más? La rebelión Ha terminado Ha tomado por culo Vaya, gracias No podré volver a comer Con tu permiso Volveremos a la tierra Devolveremos el amuleto a su lugar ¿Qué haces? No se puede confiar a la tierra La protección del amuleto Se quedará Conmigo Los acuerdos de Rey Cote Obrígala Los acuerdos ya no me atañen Pero seréis útiles Cuando Raiden Venga a buscarlo Se queda con el amuleto Esto nos ha engañado El amuleto está en poder De Kotal Kahn ¿Lo puedes recuperar? No confía en nadie más Para transportarlo Mantener de cerca Del trono del mundo exterior Todos estos años Ha sido muy acertado De Mora Nunca han sospechado Que uno de los suyos Sería a nuestro señor Hostias Esta vive para servir a Shinnok Haces bien Es una infiltrada Vale Tenemos aquí a Wanchi Con todo su ejército De malos Todos los que mueren Entran en el hechizo De su ejército Aquí tenemos a la infiltrada En la parte de los buenos Para hacerse con el amuleto Ya tienes el amuleto Flipas Qué brazos Ahora se le ve más tranquilito Que antes con el hechizo Eso es un asional Nunca vi uno tanto No estás aquí Para hablar de equipos De labranza Muy bien Iré al grano Te necesito ¿Mi ayuda? Sé Que no tengo derecho Sabías lo que quería Jackie lo decidió Vino a buscarme Lo sé Escucha Entiendo por qué no querías Que Jackie estuviera en las ECE ¿Y por qué te retiraste? Es decir Si yo tuviera que vivir Con el recuerdo De haber sido Uno de los matones de Wanchi Me habría pegado Un tiro hace tiempo Ya conoces a Vera Jamás lo habría permitido ¿Y que te ayude Con los refugiados Del mundo exterior? Teor El amuleto de Shinnok Lo tiene Milena Mierda Y Sarina nos ha informado De que Wanchi Ha reaparecido En el infierno Se presenta 25 años después Justo Cuando entra en juego El amuleto de Shinnok No es por casualidad Por eso te necesito Por tu experiencia Con Wanchi Venga Enróllate tío No estarías en activo Serías un observador No te hagas de rogar No te hagas de rogar Y donde se encuentra Jackie Con Kassel Recuperando el amuleto En el mundo exterior Le irá bien Esperamos que digan Misión cumplida En cualquier momento O eso esperamos ¿No? Vale Vemos aquí A la gente retenida Está todas las fuerzas armadas Aquí parece ser ¿No? Sí Está todo el equipo Aquí metido Pues no lo sé No creo No creo Bueno Si no nos matan Lo hará mi madre A mí al menos ¿Es duro ser la hija De la general? Ah Ni te lo imaginas Yo sí Mi tatara No sé cuántos Abuelo Derrotó a Sansun Salvó la tierra ¿Cuánto crees Que lo mencionan En las reuniones familiares? Eso fue hace 600 años Sin embargo Podría decirse Que ocurrió ayer Sin presiones Llevo toda la vida Entrenando Puedo salir por mi cuenta De casi todo Menos de aquí ¿No? Solo sintiéndome Como una que es de segunda Al menos creciste Entre gente Que esperaba cosa Te di Creí que tú Y tu padre Os llevabais bien Ahora Desapareció Por mucho tiempo Lo entiendo ¿Cómo fue De crecer Con un padre Ex retornado? Jean Solo pregunto No habrá sido fácil Era un poquito Sobreprotector Cuando entré en la CFL El señor Cage Insistió en decírselo Él a mi padre Pensaba Que sería más fácil Nunca olvidaré ese día Mi padre volvió Con la mandíbula rota Momento de silencio Bueno, bueno Alguien viene Alguien viene Un plan Un plan Como siempre A ver lo que tiene Planeado Hola, hola, hola Que le ha quitado las llaves Vamos, vamos Escapar Escapar ¿Cómo lo has hecho? Sobrecargué sus sentidos Solo funciona de cerca Ser hijo de telépata Tiene sus ventajas Antes no pensaba eso Vamos, topa fuera Pues nada Lo vamos a dejar por aquí ¿No? Nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Así que nada Adiós Recuerda Si te ha gustado Puedes darle me gusta Pulgar arriba Like Como quieras llamarlo Y si te gustaría Seguir viendo más vídeos De este estilo Puedes suscribirte Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós